Santiago, para que sepan los cubanos que Mascanosa era de Santiago de Cuba Oriental, casado con una manzanillera. Ahora vamos con la Habana de los años 50. Perdón en el que estoy dando la espalda aquí, pero es que tengo que hacerlo así, si no, no puedo. Habana tu luna, por el malecón, hay Habana, Habana, cuánto anhelo regresar y ver tu playa. Habana, y volver a ver tu playa sonreír. Habana, a pesar de la distancia no te olvido. Habana, como siento la nostalgia de volver. Habana de los años 50. Habana, y comenzó a caminar con rumbo hacia el malecón, cuando de pronto en aquella esquina algo llamó su atención. Era Cheito el tercero, todo sobre su instrumento, con su traje de rumbero desblochando su talento. El diablo, con actitud y ganas de desafiarlo, le dijo, yo tomo mejor de todo y estoy dispuesto a probarlo. Si me vistes de regalo, un tres de oro, vacío y amantes, no veo si pierdes, curado, con tu alma tengo bastante. Ay, Cheito confiado el dedico. Ven, hermano, Lucifer, yo voy a mí, yo me invierto, para ganar o para perder. Y un conjunto de demonios de pronto se apareció, con el diablo de tres de minutos. ¿Escúchano cómo sonó? ¡Hey! ¡Hey!